La Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, hace unos días escribió los fideicomisos del Poder Judicial y con letras mayúsculas. No son utilizados para pagar pensiones, prestaciones ni gastos médicos de trabajadores. A diferencia de lo que se ha informado, todos esos rubros ya se encuentran incluidos en el presupuesto anual del Poder Judicial. Es por ello que su eliminación, no, mayúsculas, afecta a jueces, magistrados, ministros y mucho menos a las y los trabajadores. Y comparte gráficas que demuestran cómo estos fondos han incrementado año con año. De eso se trata. O sea, de eso se trata, de que lo público sea cada vez más público y que la sociedad esté informada de esto, que estaba en la opacidad tiempo atrás y que se ha tergiversado en defensa precisamente de esos intereses. Así es, Vicente, porque fracasaron prácticamente en todo. Trataron de imponer la idea de que es que era un ataque en contra del Poder Judicial. Una venganza. Una venganza. Pero además decían, y esto entonces va a afectar a todos, porque si afecta al Poder Judicial nos afecta a todos. A ver, no hay una sola línea en esta reforma que venga a menoscabar las facultades del Poder Judicial, a quitarle responsabilidades. Para nada de lo que se está tratando es simple y exclusivamente de los propios fideicomisos. No hay algo que digas, es que después de esto el Poder Judicial va a tener menos poder. O después de esto el Poder Judicial va a tener menos atribuciones. O después de esto el Poder Judicial va a tener menos responsabilidades. Para nada se tocan las atribuciones constitucionales que están ahí del propio Poder Judicial. Se trata de dineros. Se trata de fideicomisos. Y decías algo que es muy interesante, Vicente. Por supuesto que no puede ahora con esta extinción de fideicomisos venirse a trastocar el propio contrato colectivo que hubieran firmado el sindicato con el propio Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos que se encuentran en el contrato colectivo y los que marca la propia Ley Federal de Trabajo tienen que ser respetados. No hay manera de echarlos atrás. Aquí el asunto es que son fideicomisos que se estaban utilizando, ojo, como guardadito, de la propia cúpula del Poder Judicial de la Federación y que además, Vicente, hay que recordar también cómo se constituyeron. Hay que señalar, hay algunos fideicomisos que sí se constituyeron en parte muy pequeñas con aportaciones de trabajadores y que están a salvo porque ya se dijo habrá un mecanismo para reintegrar eso al sindicato, a los propios trabajadores. Pero el grueso de estos fideicomisos fueron construidos con dinero público que con un modus operandi habían encontrado el caminito en el propio Poder Judicial de la Federación. ¿Qué hacían? Pedían más dinero del que sabían que se iban a gastar año con año y esos remanentes no los integraban a la tesorería como lo hace cualquier dependencia. Cualquier dependencia que tiene un subejercicio o no se gasta todo el presupuesto que se le aprueba al año, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente tiene que reintegrarse a la tesorería de la Federación. Aquí ellos no, como leguleyos que también son, encontraron un caminito para destinarlo a fideicomisos y así fue como se fueron constituyendo estos fideicomisos. Recursos públicos de principio a fin y que servían para mantener estos privilegios, pues ¿a qué trabajadores les remodelaban sus casas o les daban mantenimiento de sus casas si es que hay quienes todavía están confundidos pensando que iban a afectar a los trabajadores? Pues a ninguno esto es precisamente y además así lo dice de manera clara el nombre del propio fideicomiso para magistrados y jueces.